Con esta obra estamos completando la avenida Huilde entre Circunvalación y Mendoza. Se había hecho media mano a partir del convenio urbanístico que tenía la municipalidad con el fideicomiso de Ludueña. Y la municipalidad completó el proyecto y nos pidió a la provincia que hiciéramos esta obra. Es una obra de calzada de hormigón con luces LED que permite la continuidad de Huilde hasta Circunvalación. Estamos a la espera que la Nación ya ha licitado el completamiento del intercambiador en la autopista que va a permitir tomar Huilde desde Rosario. Hoy el intercambiador solo permite Huilde hacia Funes y de vuelta. ¿Cuándo se cree que puede llegar a terminar esa obra con la licitación y con la obra? Bueno, la Nación ya adjudicó, está dentro de una gran obra que es la autopista del A012 y la tercera mano en la ruta 9 a Córdoba hasta la 012. Estivamos que el segundo trimestre del 2019 estaría arrancando y trataríamos de que esta sea una de las primeras obras. Una inversión cercana a los 40 millones de pesos que hizo la provincia. ¿Cómo se termina el año en cuanto a obras, teniendo en cuenta el aumento de costos y la planificación de la provincia? Bueno, obviamente, sobre todo las obras viales han tenido un incremento muy importante, lo que es el asfalto, pero bueno, hay una decisión del gobernador de seguir el ritmo de obra con las obras ya en marcha y estamos analizando de qué manera podemos continuar este ritmo de obra, fundamentalmente a partir de que la legislatura nos autorice el endeudamiento. ¡Gracias!